Él lleva siete años combinando su faceta de cantante con la de productor musical y la primera persona a la que quiso impulsar fue una artista que como él también tiene sangre española. Hoy trabajan juntos en el estudio pero también sobre el escenario. Y regresaron a México para presentar de manera oficial la revisión de su disco titulado Innocence This Is Love Live. Una producción que es una edición especial CD-DVD con nosotros, la sensación europea Innocence en compañía de su productor y manager Carlos Marín, quien también es un destacado barítono, por cierto miembro del grupo Il Divo. Muy buenas tardes a ambos, gracias por acompañarnos. Y antes de empezar a hablar sobre este nuevo disco, ustedes han demostrado con su relación que no solo se puede ser amiga del ex, sino también compañeros de sueños, socios del negocio, ¿verdad? Totalmente, aquí estamos. La verdad que súper contentos con esta gran producción de Innocence, otra vez aquí en México y esperemos, bueno, pues que les encante el nuevo DVD más CD. Sí, espero que os guste y la verdad que estoy encantada de estar aquí otra vez de promoción y bueno, y la verdad que estoy muy bien acompañada. Y eso te iba a decir, Innocence, siempre quieres estar acompañada de Carlos, ¿cómo es el asunto? No, bueno, a veces sí, a veces pues la verdad que cuando yo llegué aquí la primera vez a México, como no conocía México, él sí conocía México, pues bueno, pues siempre estar ahí con un apoyo del jefe, pues la verdad que estoy más tranquila. Muy bien. Bueno, entonces, Innocence, cuéntanos un poquito de lo que haces en México, además de presentar el disco, de hacer promoción y hablar con algunos medios. Tengo entendido que vas a participar próximamente en el Teletón. Sí, 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 en diciembre voy a participar y, bueno, vamos a participar y estoy encantada. La verdad que con un dúo precioso y, bueno, pues ahora aparte de las promociones y aparte del concierto que tuve la oportunidad de hacer aquí en el Plaza Condesa para el DVD que ahora estamos promocionando, This is Love Life, pues la verdad que es emocionante de tener una carrera muy bonita aquí en México, la verdad. Y además que aparte de, bueno, de cantar en el Teletón, tenemos... Sí, sí, perdón, ahora, sí, sí, te decías. No, no, adelante, adelante. Sí, 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 te decía, bueno, que aparte de actuar en el Teletón, tenemos una primicia, haremos una gira juntos, que empezaremos aquí en México DF, seguramente que a principios de año, y luego la idea es llevarlo por todo México y entonces también llevarlo por Latinoamérica. O sea, tenemos Innocence y yo cantando juntos, cantando dúos, con una big band de 20 músicos, 12 bailarines y hará su parte del show, yo también, así que será la verdad que un show muy en plan Las Vegas, ¿no? Ahora, Carlos, y para allá iba yo, ¿cuándo te das cuenta de que podría funcionar muy bien el que estés compartiendo el escenario con Innocence? ¿Quién les dijo a ustedes qué buena dupla deberían hacerlo más? Porque me imagino que no fue el plan original cuando empezaron a trabajar juntos. No, para nada, porque obviamente el estilo que canta Innocence no es el estilo de Carlos Marín, obviamente, pero bueno, yo hago mi faceta, mi show, y luego pues me introduzco en el show de Carlos y va a quedar muy bien, yo creo. Ya estuvimos ya, bueno, dando oportunidad años atrás de hacer musicales juntos en España, ¿no? Hicimos juntos La Bella y La Bestia, yo era La Bella y La Bestia, no, no, otra vez. Ella era La Bella y La Bestia. Y hicimos juntos Los Miserables, hicimos juntos, bueno, íbamos a haber hecho juntos El Fantasma, hicimos muchísimos shows conjuntos, ¿no? Y ya desde entonces, claro, nos conocemos ya hace, hace ya pues un montón de años. Bueno, en Gris también. Sí, bueno, Gris también, Vasalina, que se llama aquí. Y la verdad que siempre hemos querido hacer un show conjunto que ya se hizo en su día en España, y ahora pues tenemos pensado hacerlo por aquí de gira. Innocence, la moda es una de tus pasiones. ¿No has pensado en hacer tu propia línea de ropa como otras cantantes ya lo han hecho? Porque en un momento de tu carrera decorabas las botas, zapatos y vestuario de los shows. Sí, al principio de Innocence, pues la verdad que lo hacía todo yo con una amiga que era diseñadora y entonces, bueno, pues sobre todo ella cosía y yo pues le ayudaba en el estilo que yo quería realmente. Pero sí me gustaría tener mi propia línea, pero me gusta sobre todo vestir a los hombres. Y desvestirlos, ¿o qué? También. Eso te iba a decir yo, ¿y por qué vestirlos? Cuando se puede... No, en serio, ¿por qué te interesa la moda masculina? No lo sé, me gusta la presencia que tiene el hombre desfilando, me gusta mucho. Y la verdad que cada vez que vestía a los chicos, pues sobre todo a los bailarines del concierto, me gustaba mucho de buscarles personalidad. Los zapatos me encantan. Pero sí es verdad que me gustan mucho. Es como muñecos, ¿no? Mi Ken, Miss Ken. Sí, mira. Hoy me ha vestido a mí ella, fíjate, ¿te das cuenta, ves? Con todo un fracajito puesto. Sí, este pañuelito me encanta. Con este pañuelito. Bueno, yo quería, ya por último, quería pensar que qué está pasando con Il Divo. Termina aquí Il Divo porque ahora te veo muy como comprometido con este nuevo proyecto, Carlos. No, no, en absoluto. Yo sigo con Il Divo, hemos acabado la primera parte de la gira, que estuvimos, bueno, pues a primeros de enero, estuvimos en Asia, Estados Unidos, Canadá. Ahora tenemos un pequeño break y como yo soy hiperactivo, pues en vez de descansar, como hacen mis compañeros, pues yo me pongo a producir con Innocence, ¿no? Y ahora seguimos con la gira que empezamos a últimos de agosto de nuevo, estamos por toda Europa, hasta el día 20 de noviembre, que acabamos la gira de Il Divo. Después yo vuelvo aquí con Innocence. Y luego otra vez grabaremos un nuevo álbum de Il Divo que muy posiblemente será, a lo mejor, todavía no es seguro, pero creo que será un álbum de música latina, de boleros latinos y luego hay muchísimos más proyectos, pero a la par de Il Divo, pues siempre me gusta hacer cosas y entonces en el tiempo libre que yo tengo, pues estaré con For Innocence, con este show nuevo que vamos a presentar y luego también con la gira de Il Divo, así que la verdad que estaré súper, súper enviado. Mi tiempo libre le dejo actuar con Il Divo, claro. Ella me deja, ella me deja, déjame llampar, pesado. Bueno, eres incansable, Innocence, un abrazo. ¿Qué dices, Carlos? No, 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 es lo bueno que tienes de ser el ex, el ex parido, que te puede tirar una zapatilla y te echa, ¿no? Ya, ya. Ella ya sabe cómo controlarte, no te preocupes. Carlos, te viste, pero ya no te desviste. Carlos, un abrazo. Innocence también, muchos éxitos. Un abrazo. Y bueno, estaremos pendientes de todas estas presentaciones que van a ser también sobre el escenario juntos. Gracias. 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 Gracias.